Música 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 Sí, muy buenos días Nos encontramos con el contaminante Franky El jefe armada Es el director del IFA Donde se acaba de inaugurar realmente El supermercado IFA El supermercado del soldado Hablamos con respecto a Los beneficios que va a tener el soldado En el día de hoy para que cruza su vida Buenos días A todo El gran público que va a estar grabando Sí, tengo Un Primer paso Una serie de pasos que nosotros tenemos A un gran proyecto Inspirado Con el señor Ministro de la Fuerza Armada Quien nos ha dado unas instrucciones precisas Para que nosotros Hiciemos este proyecto De venta De medicina Y Productos de la canasta familiar A niveles A asequible para el soldado Sobre todo Contemplando El crédito del soldado El crédito que va a estar basado En la capacidad que tenga cada soldado En cuanto a su suerte Correcto Ese crédito como lo tiene Con la cédula, con la tarjeta Bueno, una parte interesante De este nuevo sistema que nosotros hemos implementado Se trata precisamente De la cédula del soldado Va a ser su tarjeta de crédito Con sólo presentar su cédula Ya el sistema Delimite inmediatamente la capacidad de pago Para dar el crédito Y con relación al supermercado ¿Cuánto metraje tenemos aquí en este supermercado? De conducción Este es un supermercado pequeño Porque viene siendo prácticamente un supermercado útil Es un supermercado lo que Es Podríamos decir que es El inicio Para nosotros poder Tener el aprendizaje Para luego pasar a lo que va a ser El segundo proyecto El gran proyecto de nosotros que es Es el gran super ISPA Que va a estar fabricado En el Ministerio de la Fuerza Nueva Con relación a eso realmente Nos vamos a preguntar ese tema realmente Ya que Estuvio presente cuando el ministro Lo planteó Realmente ¿Para qué fecha se tiene previsto? Para el inicio del próximo año Ya la construcción está prácticamente En un 70% ¿Ese tipo de supermercado se va a llevar A las otras instituciones? ¿Ese tipo de facilidades? Precisamente Dentro del proyecto El segundo tema contemplado De ubicar Un alberto Donde estarán En cada una de las sedes Centrales De las Comandancias Generales De la Fuerza Armada ¿Eso quiere decir que En Bajabón Pedernales Vamos a tener Este tipo de supermercado? Como primera fase La Sede de la Comandancia General De México La Sede de la Almarra De la Fuerza Armada Y luego Después que el proyecto vaya caminando Y que vayamos tomando ya la práctica Y el conocimiento en general Entonces pasaremos luego a una segunda fase Y muchas gracias Muchas gracias Camina que te estamos esperando Gracias 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 Gracias